Bienvenidos y bienvenidas a la cuarta newsletter de Open Expo Europe del año. En este audio os compartimos nuestra selección de contenidos tecnológicos para esta semana. Queremos comenzar agradeciendo su apoyo como patrocinador de esta newsletter a la Escuela de Emprendimiento Founded y también a los más de 16.000 profesionales que recibís cada dos semanas los boletines. Gracias. En cuanto a contenido, comenzamos con Más Allá de la Innovación, nuestro podcast, en el que os destacamos la entrevista que realizó Juan Carlos Ramiro a Amparo Marín sobre accesibilidad digital y el episodio Visibilidad, Prestigia y Autoridad de la sección Dame dos minutos con Beatriz Cerrolaza y Carolina Bonilla. Además, no podemos dejar el podcasting atrás sin mencionar antes el segundo episodio del podcast Tendencias con Silvia Leal, titulado Hackers y cibercrimen en tiempos de teletrabajo. Pasamos a nuestra sección solidaria Pon tu granito de arena, en la que la protagonista de hoy es la Fundación Cotec, promotora de la innovación tecnológica. Podéis saber cómo ser uno de los 100 de Cotec en la propia newsletter. En tu biblioteca, esta semana os dejamos un libro 100% inspirador. Y no es otro que pieza a pieza la historia del chico que se construyó a sí mismo por David Aguilar, alias Han Solo. Sin duda, una asombrosa historia de superación que no os podéis perder. Y si os estabais preguntando qué hay de nuevo en el blog de Open Expo, pues por supuesto una interesantísima entrevista a nuestro colaborador Luis López, en la que hablamos sobre nanotecnología, computación cuántica, big data y blockchain, entre otros temas, además de artículos sobre identidad digital blockchain, software y rehabilitación cognitiva, y análisis de emociones faciales mediante inteligencia artificial. Sobre webinars y eventos, os recordamos que en la newsletter también podéis crearos vuestra propia agenda tecnológica con los próximos eventos y webinars que os destacamos cada semana. Antes de despedirnos, también queríamos agradecer la música de fondo incompetechfilmmusic.io por Kevin MacLeod. ¡Gracias! ¡Gracias!